Y con la noticia de último momento vamos a establecer contacto ya con nuestra compañera Blanca López porque hay novedades en torno a lo que pasaba en Parque Huazú unos 10 días atrás. Blanca, estamos contigo. Gracias compañeros. Aldo Steven Pereira Saucedo, de 28 años. Es la persona más buscada en estos momentos por la Policía Nacional. Ayer a las 20 y 45 horas se allanaron dos viviendas en la ciudad de Limpio en las inmediaciones de la calle Francisco Celano López en una zona de territorio social. El mismo estaba en pareja con una mujer quien aparentemente habría brindado detalles de dónde podría ser encontrado el mismo. Esto decía el comisario Andino, jefe de investigaciones de Asunción. Sí, identificamos a esta persona gracias a la finalización del video de circuitos al lado. Obtuvimos mucha colaboración de la ciudadanía y logramos la identificación de esta persona. ¿Fue de vital importancia la ayuda de la ciudadanía, comisario? Así mismo, colaboró bastante en la ciudadanía. Recibimos muchísimos datos, muchos fueron descartados, pero positivamente creemos que es nuestro supuesto autor. Estamos hablando de un joven de 28 años. ¿A qué se dedica, comisario? Sí. Bueno, esta persona se llama Aldo Steven Pereira Saucedo, de 28 años. Él tiene una pequeña empresa que hace mantenimiento de aparatos de refrigeración. Ya. ¿Él, en el día que abusó de esa persona, había estado bajo efecto de alguna sustancia, comisario? ¿Qué se tiene de eso? Bueno, eso no podemos determinar. No podemos determinar lo que tenemos que el día del hecho, él ya, cuando regresó a su casa, había llegado con una lesión en el rostro, como un arañazo, fue lo que manifestó su pareja. Y también que el día que se viralizó el video, desde ese día, él ya salió a su casa. ¿Se realizó un allanamiento? Dos allanamientos. Uno en el domicilio donde él vive y otro en el domicilio de los padres. Ahora bien, comisario, ¿no se descarta otro procedimiento a fin de detener a esta persona? Sí, estamos trabajando, estamos haciendo la investigación y yo creo que con la ayuda de la ciudadanía vamos a llegar a buen cuerpo. Gracias, comisario. No. Bueno, Blanca, seguimos contigo ahí. Estos allanamientos se realizaron en la ciudad de Limpio. En Limpio, efectivamente. Amalia, dos casas. Una es la casa que pertenecía a la madre. Está la casa de la pareja, que tiene un bebecito, una criatura pequeña, que ahora nos dijeron, por favor, no hagan acá en frente de la casa, la expareja no va a hablar. Ellos ya llevan tiempos separados y muy poco venía acá a la casa. Es lo que nos dijeron las vecinas de un territorio social acá muy cerca de la avenida Francisco Solano López. La persona más buscada, decíamos, y ya tenemos las características de Aldo Steven Pereira Saucedo. Vamos a ver si podemos hablar con otras personas aquí en las inmediaciones, si lo conocen, tener más datos de la motocicleta. Sí, con respecto a lo que decías nada más, que una casa era de la expareja donde él en teoría iba a ver eventualmente a su hijo o hija, ¿verdad? Sí. ¿Y la otra casa? La casa de la madre. Sí. De la madre. Ah, de la madre. De la madre. La casa de la madre. Pero, si te darás cuenta, te vamos a mostrar. Este es un territorio social. Es una zona donde hay muchas casas relativamente nuevas. Entonces, lo que se pide si es que este sujeto, que supuestamente se seguía manejando aquí en esta zona, se comunique, Amalia, lo más rápido. Con la primera patrullera que vean, con el sistema 911, con el primer policía que se recuerde en su número o que le conozcan, porque hablamos de un presunto depravado suelto. Hay serios indicios que lo identifican y, sobre todo, luego que, según refiere el propio comisario, él apareciera esa noche con rasguños que llamaron la atención de la pareja que ahora tiene miedo justamente por esta versión que se está dando. Y, por eso, nos dijeron, por favor, salgan de acá, salgan de acá, porque ella está con muchísimo miedo, con mucho temor, porque inclusive acá, para ir a tomar colectivo, hay que caminar un montón. Así que, es el hombre más buscado, el rostro de él tiene que estar en todos los celulares de todos los paraguayos, que si lo ven a él, él sería Aldo Steven Pereira Saucedo, 28 años, y sería técnico en refrigeración. Lo que no estamos seguros si es refrigeración de aires acondicionados o, hablamos ya, de reparación de heladeras y otras cuestiones. Tampoco no tenemos la confirmación del color de la motocicleta tampoco. Ahora, Blanca, vemos la fotografía que dio a conocer la policía y este corte de pelo, comparado con esa foto de perfil que es la más cercana que se tiene de los circuitos cerrados dentro, en las inmediaciones del Parque Guazú, las características son muy similares. Y me imagino que también pudieron cotejar con la víctima, con la denunciante en este caso, a ver si es que reconocía a su agresor. La complexión física también juega un gran papel en esta identificación que se mantuvo bajo mucho resguardo porque al aparecer otras víctimas y decir que era el mismo y luego recapacitaban y decían que no era, les demoró un poquito. Lo cierto y concreto es que se recibieron ya hace unos días informes, pero faltaba esa confirmación, si es. Imagínate si ponen en Google ahora, este sujeto se desplazó desde este lugar, que sería hacia la zona de Salado por ahí, Chile, y no es muy cerca tampoco. Pero convengamos que una de las rutas de salida es yéndose por Moracué, ya sale a Luque y de Luque ya está a un paso del Parque Guazú, sobre todo esto se agiliza con la motocicleta. Me quedo con el detalle que decías, la mamá de la hijita de Steven tenía mucho miedo y le contaba aquí a los compañeros, a patadas tuvieron que abrir la puerta, es decir, ella tiene mucho miedo, Blanca, no sé si no confía en la policía en la tarea o él la tiene amenazada ante cualquier dato que pueda brindar. ¿Qué se pudo saber de lo que ella contó, Blanca, en ese primer momento de la llegada de los uniformados? La verdad que nosotros quisimos, ya una vez que tomamos conocimiento de este alienamiento, nos pusimos en contacto con la policía, ella había colaborado inclusive y algo importante también es que se incautaron celulares. Lo que no tengo seguro es si es de la casa de la madre el celular que se incautó. Lo cierto es que cuando nosotros llegamos ahora acá, en esa área, en ese sector del territorio social, nos dijeron retírense de acá, no pueden salir ni en la calle porque esta persona tiene sumamente, tiene muchísimo miedo porque él sigue en libertad, ella tiene un bebé chiquitito y tanto la madre y ella también están en shock porque imagínate el tenerlo en su casa a una persona que sea capaz de violentar a alguien con tanta hazaña. Ojalá que la madre también, en protección de otras mujeres y como mujer, colabore también o hable con él para que finalmente se entregue. Cosa bastante difícil. Vamos a tratar de llegar hasta la casa de la madre. No sé si qué les parece porque aparentemente no estamos lejos de esa segunda casa. Sí, Blanca, hacía referencia al tema de los procedimientos y por lo que estoy viendo en el acta de la casa de la madre, encontraron las evidencias. En la casa de la despareja no encontraron nada significativo pero en la casa de la mamá encontraron dos teléfonos celulares y también encontraron prendas de vestir que serían muy similares a lo que se ve en ese video. ¿Y qué tendrían que ser llevados al laboratorio forense para extracción de muestras de ADN porque quizás pudo haber quedado fluidos de la víctima impregnada por esa ropa? Realmente habría que ver también ese cruzamiento que se va a dar de las declaraciones porque está la víctima más reciente por llamarla de alguna manera, que es la de hace 10 días y la otra que conocíamos que fue en mayo que ya posteriormente recién esa denuncia salió a la luz entonces seguramente a ella también la Fiscalía la va a convocar para que... Amalia... Te escucho. Hace unos tres días llegaron a la conclusión y lo decía el comisario Endino, no coinciden, no sería el mismo. Ah, bien. Es decir, hay dos abusadores sueltos en el Departamento Central. Bueno, ahí está comparado con lo que Rolando estaba marcando de esta fotografía del corte de pelo y ya con las facciones de la cara y demás de estas secuencias que se tomaron de las cámaras de seguridad a la fotografía actual que tenemos ahora. Yo creo que esto lo vamos a ir reiterando a lo largo del informativo del mediodía y ojalá que para el transcurso de la tarde si no se entrega, que por lo menos la policía ya pueda dar con él. Exactamente. Y hay que ver también que... Amalia, también sigue suelto, sigue suelto Rolando, disculpa, el violador del Jardín Botánico que sería un venezolano que nunca fue localizado también. Bien. Y vamos a ver que dice la madre también. También, también te damos tiempo, Blanca, para que puedas llegar hasta el lugar y vamos a ver qué nos dice. Gracias, gracias por este contacto.